Para este avance de la nieta elegida, los papás de Juan Esteban le dicen que Clemencia les había contado lo que había pasado con Luisa, de que Adrián había intentado abusar de ella. Juan Esteban queda sorprendido y como todos sabemos, Juan Esteban está súper enamorado de Luisa, igual ella de él, pero ella no quiere estar con él por no hacerle daño a doña Sara. Rosa le cuenta a Nicolás que la familia Roldán está tan encariñado con Luisa que preferiría meter a Adrián a la cárcel para salvar a Luisa. Nicolás le responde que a ella también le va a llegar su cuarta hora porque a esas alturas sus papás también deben de saber toda la verdad acerca de Luisa. Recordemos que Nicolás hizo un trato con los detectives que contrató su papá para que fueran a donde Don Augusto y le contaran toda la verdad. De que Esther nunca fue hija de Perpetua ni de que Luisa es su verdadera nieta. Esos detectives van donde Don Augusto y le cuentan la verdad acerca de Luisa y Don Augusto va a buscar de inmediatamente a Sara. Y le dice que Luisa es una impostora. ¿Qué actitud tomará doña Sara ahora que sabe que Luisa no es su nieta? ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme saber en los comentarios.